¡Hey! ¿Qué pasa, Platonuki? ¡Soy Masi y bienvenidos hoy a un nuevo vídeo, chicos! Hoy me encuentro aquí grabando dentro de una base secreta que hemos tenido que construir hoy porque ha venido Knuckles a avisarme de que Eggman ha multiplicado a Sonic y va a venir un apocalipsis de Sonic en Minecraft para ello van a tener que construir una base secreta y luego intentar sobrevivir al apocalipsis. Pero a tegras, chicos y chicas, todo el mundo tiene que reventar el botón de like ahora mismo no olviden suscribirse al canal para no tener ningún vídeo de comentar la palabra Sonic abajo en los comentarios, chicos, ¡reventan los de like! ¡Bien! Y chicos, si queréis ver que nos va en el apocalipsis de Sonic en Minecraft os dejo con el vídeo de hoy... ¡Madre mía, chicos! Estoy viendo la nueva película de Sonic, Sonic la película 2 y está increíble, mirad qué gráficos, parece que Sonic está realista y todo, está guapi... Ya me están tomando la puerta, vale, vale, nada, apago la tele y ya si queréis viendo la película después, a ver quién viene ahora a molestarme, voy, voy, sí... ¡Un momento! ¡Tú, tú, tú eres Knuckles! ¿Qué, tío? ¡Soy Knuckles de Kingdaw! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Eres el amigo, eres el amigo de Sonic! Bueno, sí, eso se puede decir que sí, pero escúchame, estamos en problemas, tío ¿Qué, qué, qué, qué pasa Knuckles? Pero justamente estaba viendo la película, oye, sales muy bien en la película, eh Muchas gracias, tío, la verdad es que ha actuado muy bien, loco Sí, 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 la verdad es que está muy guapa la película, la estaba viendo, pero es que me ha tocado la puerta, me ha interrumpido Knuckles Bueno, luego la sigues viendo, tío Vale, vale, luego la sigo viendo, pero ¿qué ha pasado Knuckles? Pues mira que Eggman ha capturado a Sonic, vale, y va a hacer muchas copies de él para que ataque aquí la ciudad ¿Cómo que dices que Eggman, el doctor malvado, ha atrapado a Sonic? Efectivamente, tío, ¿qué ha hecho mal? ¿Cómo que lo ha multiplicado? ¿Y para qué ha multiplicado a Sonic? ¡Nakles, no tiene sentido! Para destruir la ciudad, tío, para que ataque a todas las personas Que va a venir aquí un apocalipsis de Sonic Efectivamente ¿Qué dices, qué dices, tío mío? Ay, quiero buscar amigos, corre, sígueme, Knuckles Vale, necesitamos ayuda, necesitamos que la gente sepa lo que va a pasar Tenemos que sobrevivir al apocalipsis de Sonic, chicos, que va a haber aquí en la ciudad Y para eso, Knuckles, vamos a ir a pedir ayuda a mi amigo Elías Que es el mejor que puede brindarnos ayuda en esta ocasión Porque es un científico y siempre tiene de todo, padre mía, de verdad Pues qué bien, porque vaya al diablo, hermano Está en la tienda, está en la tienda, Knuckles, está aquí en la tienda Me voy a entrar, me voy a entrar sin preguntar A ver, ¿cómo te explico que no puedo venderte la maceta por 20 centavos? Hola, ¿qué pasa? Chicos, necesito vuestra ayuda, es urgente Vale, pero, ¿qué pasa? No te vendo la maceta por menos de 5 dólares, ¿qué sucede? Elías, Elías, ¿sabes quién es Sonic, no? Eh, sí, el que es fontanero No, ese es Mario, Mario, mira, a ver, este es Knuckles, ¿te suena? Ah, vale, sí, sí, el que es azul como este Exactamente, es Sonic the Hedgehog Sí, ¿qué pasa? ¿qué necesitáis? Tenemos un poco de todo Es que, no sé si he visto la película, pero hay un ser malvado en la película que se llama Eggman ¿Vale? Que es como un doctor así, muy feo Pues ha atrapado a Sonic y lo ha multiplicado y va a venir un apocalipsis de Sonic a la ciudad de Elías ¿Y cuándo sale ese libro? Madre mía, vale, pues tendremos que hacer una base para poder, para poder protegernos Sí, hay que hacer algo porque ha venido el apocalipsis, él no es ningún libro, es la nueva película de Sonic, la película 2 Y venga, chicos, tenemos que hacer... Y la maceta se queda aquí, venga, vámonos Vale, tenemos que hacer una base secreta, venga, Nacho, si que no ¡Fuera de mi tienda! Ay, ayúdame, loco Vale, venga, vamos a hacer una base secreta esta vez en un lugar que sea más escondido Elías, te cierro la puerta para que no te entrenan a robar Venid por aquí, chicos Vamos, vamos, vamos Menos mal que Platanovilla es una ciudad muy, muy grande Vale, vamos a hacerlo ahora aquí en medio del bosque ¿Qué os parece, chicos? Por aquí Vale, ¿cómo se llama este? ¿Le puedo llamar Sonic Rojo? No, se llama Knuckles Knuckles de Kida, por favor Knuckles de... Vale, Sonic Rojo, sí Bueno, que no es Sonic Rojo Vale, ¿dónde quieres hacerlo? Vale, yo creo que por aquí podríamos hacerlo Elías, ¿quién es la herramienta necesaria? Yo sí, toma, os voy a dar un kit a cada uno, ¿de acuerdo? Oh, vale, perfecto, perfecto Esto para ti, esto para ti Una pala, un pico, bien Esto para ti, esto para ti Esto para ti Voy a ir bajando Vale, vale, voy a hacerlo Vale, yo creo que algo así estará bien Lo único que... Necesito que bajéis e ilumineis aquí la cosa Porque esto está... Madre mía Tranquilo, tranquilo, ya voy Mega oscuro Vale, bien, perfecto, perfecto Ahí está, mucha gracia Vamos a dejar esto provisional, ¿vale? Vale, 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 vale Trabajo, socorro Parece ser que estamos en un agujero El cual es única y exclusivamente de tierra Así que... Sacad las palas, chicos Vale, mejor Más sencillo será, ¿eh? Vale, ahí está Vamos, vamos, vamos Venga, por favor Voy a colocar ya una puerta Arriba Ah, vale, pone Oh, una puerta Perfecto, Lías Perfecto, vale Pues venga, vamos para abajo Toma, Masi Quédate ahí que te lanzo bloques Ah, bueno Mándalos bloques Uy Esos son... Los que son de ladrillo Son para las paredes, ¿vale? Vale, vale Claro, porque son más reforzados, ¿no? Claro Y el suelo que esté blandito Así no tenemos que poner moqueta Vale, vale, venga Chicos Pues a ver Echame una mano Vamos a hacer... ¿Necesitas ayuda? Sí, hombre Para hacer la habitación Sí, estaría bien, ¿no? Para quitar los bloques Aunque estamos aquí los tres Ya haciendo cosas Venga, pues quita, quita Madre mía Madre mía Lías con sus herramientas ¿Dónde vas? Sí Yo creo que más hondo Más hondo A ver ¿Así? ¿Cuánto lo has hecho? Un, dos, tres, cuatro Te falta para aquí Dos más ¿Dos por aquí? Ahí está, perfecto ¿Y otro más por aquí, a lo mejor? Sí, yo creo que así Así es para el suelo Vale, pues venga Ahora hay que cambiar todo esto Vale, y el suelo Cuidado, más Ahí está, perfecto Y eso para el suelo Muy bien Muy bien Vale, pero Oye, chicos Es más, Raquel ¿Quieres preguntarme algo Sobre la película? No, no, no Sobre la película no Porque me la estaba viendo Y si no me vas a hacer spoiler Ay, la luz Ah, bueno La luz, la luz Tranquilo Se ha ido la luz Ya, ya lo sé Ir construyendo, hijos Se ha ido la luz Vamos, vamos, vamos Pero si hay luz Vale, bien Perfecto, perfecto Vale, me faltan más bloques De estos de lana, Elía Toma Aquí tienen más Yo no te pillo la luz Perfecto Elías Vale, pero Tenemos muebles y todo, Elía Yo estoy yendo baño, chicos ¿Tenemos o no tenemos? Masi, Masi Sí, yo tengo baño y más cosas Di que me los has regalado tú, ¿vale? Vale, vale Yo no he traído bloques, eh O sea, no he traído No he traído muebles esta vez, Masi ¿Cómo lo hacemos? Pero Elías Si tú tienes una tienda de muebles, Elía Que Masi le regala a sus muebles Ah, sí, le he regalado los muebles, eh Pues qué coincidencia, la verdad Toma, Masi Más de estos Que los necesitarás Vale, gracias Y así ahora con hacer ahí el hueco en la pared esa ya lo podemos hacer bien Y luego faltaría el techo también Eso ¿Estoy corriendo muebles o no hace falta? ¿Hago un techo más alto? ¿Quieres otro más? Sí, yo haría un techo más alto ¿Así? Vale Es que es un poco... Vale, Sel, hay que decorar, venga, vamos, tenemos que decorar, Sel Voy a poner aquí la cocina Vale, ok Ponme aquí los bloquecillos A ver, ah, vale, por aquí Vamos, 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 chicos Oye, que Knuckle nos está echando la muy buena mano, eh Muy buena Knuckle Estoy útil, chicos Vale, bien, perfecto A ver, tenemos ya casi toda la base Nos queda por aquí la pared A ver, con cuidado A ver ahí Mira, tenemos la cocina y todo ¿Qué está haciendo la Zuki Cell? Muy bien, eh Ay, ya no hay más Vale Voy a cambiar esto de fuera también Cuidado Vale, oye Eh, eh, el baño, qué bien Mami, chaval Chicos, somos el mejor equipo de bases secretas de Minecraft, eh Vámonos, chicos Estoy cien por cien seguro Espero que me pagéis por esto, eh Vale, ahí está Ni caché, vale, un millón de euros ¿Cómo te vamos a estar pagando? Un millón de euros no te voy a pagar Estamos sobreviviendo aquí el apocalipsis Bueno, 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 bueno A la próxima te vas y le pides ayuda a otro, ¿vale? Pedazo de crack Bueno, te calmas, eh Bueno, pero Elias, no te enfades tampoco No me caigo Yo debería estar trabajando ahora, ¿vale? Por favor, cállate un poco Bueno, Elias, pero si ha venido un apocalipsis No vas a tener clientes en tu tienda tampoco, eh Por eso estoy ayudando, Masi Por eso estoy ayudando Vale, me he quedado sin bloque Necesito algunos más de estos azules Y ya queda nada Toma, ven a la entrada Yo te doy Ahí han ido Gracias, Elias Oye, la chica pelirroja ¿Te has dado cuenta Que tenemos el mismo color de pelaje? Eso es verdad, eh Es verdad, claro No será familia de Knuckles, ¿eh, Sel? De Knuckles Que no debe ser mi futura esposa ¡Ah, este es Knuckles! Yo lo he visto alguna vez ¡Qué pesado! ¡Claro! Knuckles Knuckles, Knuckles se llama Knuckles, ¿qué hace aquí en el baño? Estoy poniendo la toalla, tío ¿Cómo te vas a secar? Ah, vale, vale, perdón, perdón, perdón Oye, pues yo creo que ha quedado bastante chula la base, eh Oye, mira, ha sido un toquecito más de alfombra Por encima de la moqueta ¡Eh, aparta! Oye, pero no os enfadéis, chicos Vale, ahí falta una poca de iluminación Ahí va, estos muebles se parecen a unos que tengo yo en la tienda No, pues no son los mismos, eh Son otros diferentes Oye, voy a revisar a ver si ha venido ya Mira, así Así es como un espacio que se separa Queda bien, ¿no? Sí, creo que queda bastante moderno, eh Para ver la tele así de mientras Sí Vale, pues lo único que nos falta es la cama, ¿no? Digo yo Que habrá que poner los golpes por aquí Sí, yo tengo, yo tengo Toma, Lía, que nos ha sobrado esto ¿El que ha sobrado? Vale, dámelo porque esto hay que reciclarlo Es muy importante reciclar Toma, toma No, sí Ahí está, ahí está Madre mía, oye La base ha quedado súper, súper bien, eh No me ha gustado De momento no hay nadie, chicos ¿Qué pasa? Pues ponla doble Soy no... ¡Nakel! ¿Qué pasa? Que no hay nadie de momento, chicos Ah, vale, perfecto, perfecto, perfecto Ay, yo creo que ha quedado bastante bien la base, eh Ha quedado chulado, se quedaba bonita Ha quedado toda muy temática Pues nada, chicos ¡Oh, espera! ¿Qué pasa? Estoy visualizando algo, chicos ¿Qué pasa? El toque final ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene, chicos? Creo que ya está aquí, hermanos ¿Cómo quiere estar aquí? ¿Quién? Está aquí Sonic Ya no me lo puedo creer ¿Han llegado? Espera, un momento Voy a asomarme, a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios, Dios, 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 Dios! La hemos liado, la hemos liado ¡Las hemos liado! ¡Madre mía, chaval! Chicos, la que se ha liado Está todo el sonido de Sonic Chicos, estoy en mi casa ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Han llegado! ¡Elías, estoy yendo para allá! ¡Madre mía, chaval! Que han empezado a llover Sonic, literalmente Y me han pegado ¡Estoy yendo para allá, chicos! ¿Cómo más? ¿Quién es ese? ¿Nuckles? ¿Eres tú? ¡Ay, tío, tío! Vale, ven, no te preocupes, Masi ¿Y qué ha pasado? ¿Cuántos Sonic hay ahí? Hay que entrar a la base Ven ¿Y cómo vamos a entrar a la base? ¿Qué hay motos de Sonic? Toma, ¿sabes utilizar armas de fuego en inglés? Pues claro que sí, tío Vale, toma Hay que recuperar la base, chicos Vale, esto para ti, Masi Está dentro tu amiga la pelirroja ¡Corre! Vale, vale, perfecto, perfecto Muchas gracias, Elia Vale, vamos, vamos, vamos Hay que limpiar la zona Hay que salvar a Cell Cuidao, cuidao ¡Dios, que son rapidísimos los Sonic! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Cuidao, cuidao! ¡Qué rápidos que son! ¡Tengo que recargar, tengo que recargar! ¡Dios, no, no! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Dios mío! ¿Cómo hacemos esto? Vale, tranquilidad, tranquilidad No pasa nada Tengo las armas Aparecí en mi casa Voy para allá ¡Venga, vamos, 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 vamos! Que son muy, muy rápidos, chicos Es que por eso Eggman multiplicó a los Sonic Porque es casi imposible huir de ellos Son casi invencibles, tío Vale, vale, estoy llegando, estoy llegando otra vez Estoy llegando otra vez Tengo las armas recargadas, chicos Dale, dale, empieza a disparar Vale, dale, dale, dale Ahí lo veo, ahí lo veo Venga, venid para acá Otro menos Otro menos Bien, perfecto Ahora me quedan dos balas solo Yo digo, pero es que esta pesita el núcleo Creo que es mejor hacerlo con mi escopeta, ¿eh? Corre, corre, corre Vale, yo recargo, yo recargo Tranquilo, tranquilo Acabo con estos dos Venga, Sonic, fuera! Toma, toma, Maxi, Maxi Vamos a hacerlo con la escopeta ¿Con la escopeta, tú crees? Sí, 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 mejor, mejor Vale, 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 vale Son más fuertes de lo que pensábamos, Elía Dispara por aquí Ven, tío Dispara, 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 dispara ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Me he acabado con varios Pero no Se han matado Bueno, no pasa nada Madre mía, chaval O sea, increíble Vale, voy para allá, voy para allá Madre mía, tío Que locura es esta, hermano Voy para allá Estoy recargando la escopeta, chicos Venga, vamos, 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 vamos ¿Quién te iba a decir que el apocalipsis de Sonic Iba a ser el más difícil de todos, eh? Venga, Maxi, Maxi Hombre, es normal Oye, ¿y él dónde está? Está en el bunker Ah, vale, se han sacado en la casa En la base, sí Ay, qué malvada, tío Es que, madre mía, es que dar con las escopetas Se mueven demasiado rápido, eh? Dispara, no apuntes Dispara sin apuntar, Maxi Vale, vale, vale Yo no apunto, yo no apunto Cuidado, Nackles Para que tú dispara, que yo esquivo las balas Vale, 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 vale Ahí está Pero, ¿por qué? Pero saca la escopeta Buena, buena, buena He sobrevido de milagro, chicos Muy buena, eh Vale, recargo, recargo y recupero vida Estoy recargando, eh ¿Cuántos Sonic quedan? No lo sé, porque se mueve muy rápido Vale, vale, vale Tengo esto Recargando ahí la pistola Yo creo que la pistola es mejor Para cuando son pocos Cuando son muchos ya, escopeta Vale, dale, dale, dale Muy bien, perfecto Dale, dale, dale ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avanza, recuperamos terreno! Vale, les he dado ¡Venid para aquí, venid para aquí! Sí, no, los perigones están lejos Cuidado, cuidado Pero no apuntes, no apuntes, Maxi Vale, toma ¡No! ¡Que me mata! ¡Cuidado, aparta! Ahí está, vale, bien, perfecto, perfecto La clave está en combinar la copeta y la pistola ¡No, porro! ¡Ya vamos, Cell! ¡Ya queda poco! ¡Tranquila, Cell! ¡Ya queda poco! ¡Ya queda poco! ¡Vamos, chicos! ¡Viene, viene! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Toma! Ahí está, se la ha hecho ¡Buenísima! ¡Tracá, cabrano! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Toma! ¡Ojo! ¡Vale, queda un poco, queda un poco, chicos! ¡Por aquí, vamos! Vale, otra menos ¡Cuidado, buenísima! ¡Cuidado, ángel! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Buenísima! ¡Buenísima, Maxi! ¡Vale! ¡Buenísima! ¡Dale, dale! ¡No, no! ¡Me he quedado sin carga! ¡Me he quedado sin carga! ¡Oh, buenísima, Lía! ¡Me acabas de salvar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya he salvado, hermano! ¡Venga, sube su juego! ¡Me había quedado sin cargas de malas, eh! ¡Pero, espera, espera! ¡Dejadme el último para Trickshot! ¿Pero ese es el último seguro? ¡Dejadme el último para Trickshot! ¡Vale, vale, vale! ¡Tirate desde el cine, Lía! ¡Eso tiro me lo dio! ¡No, pero no con los últimos, eh! ¡No salen los últimos! ¡Hay más, hay más! ¡Allí hay más! ¡Talo, ven, acentados, chicos! ¡Vale, vale! ¡Más bien, más bien! ¡Vale, buena! ¡Cuidado, gracias! ¡Ese era el último! ¡Ese era el último seguro! ¡No, no! ¡Queda uno ahí! ¡Queda uno ahí por donde los árboles! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay que hacerlo, hay que hacerlo épico! ¡Hay que hacerlo épico, chicos! ¡Uy! ¡Pero está encajado el pobre! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Hay uno encajado! ¡Mato al que está encajado! ¡Vale, y queda uno ahí abajo! ¡Vale, vale! ¡Esperate que subo arriba al árbol contigo! ¡Mira, aquí está nuestra base, chicos! ¡Vale, bien! ¡Dónde está, ¿dónde está? ¡Dónde lo has visto! ¡Se ha movido! ¡Es que es muy rápido! ¡A ver, espera! ¡Creo que sí! ¡Lo estoy viendo! ¡Sony! ¡¿Aquí está! ¡Dale, bueno, lo tiene, lo tiene! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí! ¡Vamos, Elías! ¡Sáltale! ¡Ay, copa! ¡Wil never die! ¡Oh, buenísimo, buenísimo! ¡Cuidado, Elías! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡No ha salido de aquí el cam, eh! ¡Ya puede salir, Cel! ¡Ya está todo libre! ¡Pero, Elías, está ahí abajo! ¡What! ¡Ah, que todavía quedan abajo! ¡Oh, Dios! ¡Que todavía quedan ahí abajo! ¡Vale, vale! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Recargamos, chicos! ¡Madre mía, con Elías, chaval! ¡Vale, bajo, bajo, bajo! ¡Dale, entra! ¡Bajo, ya está! ¡Tengo balas, tengo balas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí ya no hay nadie! ¡Perdad, perdad! ¡Ahí está, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡No, este no! ¡Este no, este es Knuckle! ¡No, no! ¡Este no es, este no es! ¡Este es Knuckle! ¡Knuckle, baja, tranquilo! ¡Qué bien, tío! ¡Chicos, lo hemos conseguido! ¡Hemos sobrevivido al Apocalipsis de Sonic en Minecraft! ¡Gracias a la base secreta! ¡Madre mía! ¡Y ha sido muy difícil! ¡Gracias a las armas de Elías, eh! ¡Sí, más bien! ¡Y a mi aviso también, ¿no? ¡Ah, eso también! ¡Claro que sí! ¡Hemos hecho un buen equipo, chicos! ¡Hasta luego! ¡Ya valé para la siguiente película, por Dios! ¡Pero oye, ¿no quieres ver la película con nosotros? ¡Ya me la he visto diez veces! ¡Bueno, también es verdad! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a hacer una sesión de la película de Sonic en Minecraft! ¡Venid aquí conmigo! ¡Voy a verla por primera vez! ¡Bueno, venga! ¡Vamos allá! ¡A ver la película!